ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas ejemplo de destrucción de un proyecto esto es idiota pero es un ejemplo que podemos trasladar a todos bueno la gran mayoría hemos tenido una gran bajada esto es un gráfico logarítmico el que estamos sacando hemos tenido una gran bajada en la mayoría de las altcoins por no decir en todas y fijaos como bueno aunque ha habido recuperación la leche ha sido bastante impresionante bitcoin un 15 en 7 días esto un 28 un 18 un 17 un 22 un 22 un 18 y dice hay precios que no se veían desde marzo de 2020 por el cobit por ejemplo yota ha puesto ejemplo yota y queremos un ejemplo significativo si yota está ahora a 0 12 7 fijaos ahora está en 0 12 5 con bitcoin a 58 mil bitcoin está 56 mil más o menos imaginad dónde estará el próximo cripto invierno me alegro de haberla soltado hace un año ya sé que a todas las alt le están dando fuerte pero el problema de yota es que se apunta a todas las bajadas y a pocas subidas esto es importante el problema de las altcoins es que se apuntan a todas las bajadas últimamente se están apuntando a todas las bajadas pero a la hora de subir no se apuntan a casi ninguna dice sí lo de yota es una es de manual una sit coin fijaos muchos convirtieron a yota en una religión y la verdad es que ha tenido uno de los peores comportamientos en las entre las altcoins de cierto nivel está en el 116 hay que reconocerlo que ha subido de nivel pero de capitalización no o sea antes estaba 120 algo y ahora está el 116 yo creí yo creía en ella en su día pero al final se impone la realidad entre ellos baldeando yo sigo con todas mis yotas a fondo perdido aquí hemos venido a jugar no te digo que no las vendas y suben el bull run pero si no ahí se quedan hasta 2030 luego ya tenemos una parte de gente que dice mira yo ya de perdidos al río si me lo guardo aquí si le dié pero sin ningún tipo de esperanza a ver en el fondo es eso o sea quiere decir oye me han tomado el pelo lo sé yo ya no me sé si merece la pena o no a ver aquí yo soy partidario de una cosa que aprendí con dureza mercados y ancianos es que es muy difícil recuperar con la misma que has perdido qué decir si tú tienes si tú invertiste 10.000 y ahora tienes el equivalente que son mil es extremadamente difícil que con esos mil que tienes ahora con la misma vayas a recuperar los 10.000 originales pues yo diría que prácticamente es imposible vale si hay bull run vendo todo y no sólo las yotas a excepción de los toques productivos importante necesitamos toques productivos o sea toques que nos den un rendimiento solamente por tenerlos es súper importante decir yo no lo quiero vender vale perfecto me lo quedo pero me da un rendimiento y sobre todo el número de toques va a quedarse fijo es importante aparte de los beneficios serán para beneficiarme de yota sorteando la que seguro es lo que está haciendo el equipo como diciendo ya que creo que se están poniendo cortos en yota dice el que podría llevar yota a buen puerto murió y a mí el don y su equipo me parecen ya más estafadores que otra cosa sobre todo desde que decidieron por sus narices ampliar el supli brutalmente para chorradas nos pedían votar pero para esto último que es fundamental y lo de votar se pasaron por el arco del triunfo fijaos un proyecto que tiene un toque en el cual te piden gobernanza jaja pero te preguntan por gilipolleces cuando a la hora de la verdad cuando dicen oye vamos a aumentar el la suscripción se la vamos a vender a los de abu dhabi ahí ni no te han dicho absolutamente nada vale igual que lo de assembly igual que más cosas vamos unos estafadores que lo único que les queda es una narrativa que ya no tiene sentido alguno es difícil hacerlo peor muchas enseñanzas han hecho los tíos de dentro lo que les da la gana detrás hay poco valor por no decir ninguno hay una religión al lado del que se apunta a todas las caídas pero muy pocas subidas y no tengo beneficios de tenerla en cartera de esto nosotros hemos aprendido o sea este tipo de modelo hemos aprendido hemos aprendido hemos aprendido primero hemos sacado un real world asset que es una tokenización de activos mineros hay unos 300 mil millones 30 mil millones de dólares en oro metales preciosos tierras raras coltán y demás y el objetivo es sacarlo con lo cual el foco del proyecto está claro desde el principio es sacar el material que está en la tierra ya hemos ya hemos visto reservas hemos hecho los estudios y el material está ahí objetivo sacarlo que decir no nos vamos a despistar del proyecto el proyecto no puede ser hacer una una construcción de pisos en el terreno no es sacar el mineral que hay dentro segundo el proyecto es independiente de los tíos que lo llevan el mineral está allí tú has lo has tokenizado y lo ha repartido vas a ampliar el número de toques no lo puedes ampliar el número de toques tienes los toques asociados al proyecto ya está no se puede ampliar no va a entrar nadie o sea en todo caso de los toques que hay si entra nadie se le vende y entra dentro del proyecto y todo el dinero se emplea para el desarrollo del proyecto no hay nadie que sea que pueda vender los los tíos que desarrollan el proyecto en este caso nosotros no vamos a venderlo y mirarnos porque no vamos a perder el control del proyecto el proyecto los del team no se van a pirar no van a cambiar de dirección porque no pueden cambiar de dirección sólo hay una dirección no tienen por qué consultar a la comunidad porque porque la hoja de ruta es clara en todos los proyectos la hoja de ruta es clara obtener las licencias de explotación y explotarlo ya está hoy es que no no es que no puedes hacer otra cosa el desarrollo es lineal y los pasos son siempre los mismos da igual que esté en la mina en brasil en china en australia o en la antártida el desarrollo siempre es lo mismo así de fácil no queremos convertir una religión queremos convertir en una realidad el usuario tiene que recibir el que compra el toque tiene que recibir un rendimiento desde el principio que hay un stocking un stocking un stocking primero en criptomonedas primero en criptomonedas y a continuación en octubre en dólares que es el stocking el rendimiento que te produce la mina entonces que necesitas que el rendimiento venga del propio producto del propio proyecto no no que venga de fuera no 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 hay un rendimiento que tiene que venir del propio proyecto si no no tiene ningún sentido el proyecto ok todo eso lo hemos aprendido porque estamos viendo un mogollón de proyectos sobre todo al coins ya los tíos hacen lo que les da la gana que tienen una dirección y luego en la cambian cuando hay un activo del mundo real de momento lo único que puedes hacer es desarrollar el activo no puedes hacer otra cosa y tienes que darle a la gente el rendimiento en función del activo ni más ni menos entonces ese es el objetivo eso está claro o sea si todas las enseñanzas de estos ocho años se traducen en un toque que de verdad tiene que es lo que la mayoría de las altcoins no tienen porque de repente se les cruza la pinza y hoy es internet de las cosas mañana es una máquina virtual y al día siguiente somos capa 3 de no sé qué no tiene ningún sentido somos un activo del mundo real y lo tenemos que desarrollar si soy una mina desarrollo la mina si soy un terreno desarrollo una construcción si soy una fábrica produzco lo que sea pero tengo que producir en consecuencia del activo del mundo real fijaos que cuando eres un activo virtual que es puto software como el de como el que lleve la empresa cambie sea un iluminado la hemos flipado ahí estás eso dijo warren bajo tienes que invertir en una empresa donde aunque haya un presidente inútil no se la cargue pues aquí esto es igual los activos tienen que ser activos del mundo real porque los activos virtuales ya hemos visto que 99 99 no valen para nada así que un abrazo y hasta siempre